¡Suscríbete al canal! Establece una base rápidamente para fabricar suministros de supervivencia y refugiarte. No puedes reparar tu nave con tus planos iniciales. Despliega una exonave para desplazarte por el planeta. Completa logros para restaurar cada planeta del sistema Bakin y gana grandes recompensas de supervisores de utopía. Vale, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Logros. Cimientos. Establece una base. Vale. Vale, gente, esto me vais a tener que ayudar porque yo soy un poco novato a este juego. Entonces, lo primero, por lo que he leído y me han recomendado por internet... A ver, no hay visor de análisis instalado. Por allá hay como cosillas. Aquí tenemos sodio. Vamos a pillar sodio por si acaso. Por lo que me han comentado, lo mejor es hacer una base apoyándose en un elemento natural pero sin utilizar... Sin utilizar... Sin utilizar, por así decirlo... Cuevas. Sin fabricar yo las cuevas. Porque parece ser que si utilizo yo las cuevas... A ver... Bueno, esto es como... Vamos a pillar un poquito de esto. Esto me da carbono. Vale. 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 No me acuerdo ahora qué necesitaba para la base, pero quiero coger sodio para... Por el tema del escudo, ¿no? Imagino que la base la tengo que hacer rápido. Mira, por allá hay como montaña. No sé si será un buen sitio, pero vamos a intentarlo. A ver... Oye, este sitio es más o menos planito, ¿no? A ver si aquí hay suerte... Hay una base... Bueno, vamos a ver. Ordenador de la base. A ver si me deja el macho. La prueba sonar confirma que el lugar es apto. Buscando archivos cartográficos. La búsqueda me revela que la base se ha registrado con anterioridad. Construyela terminar en otro lugar. Joder, tío. Más para allá. A ver si hay suerte y podemos construir una... El ordenador este. Aquí hay la entrada de una cueva. Imagino que... Aquí hay otra base. Llegarán 17 horas. A ver... Por aquí hay como una super cueva. Un laguito. Joder, la verdad es que si pudiésemos hacer la base aquí... Mirando al laguito sería muy top, ¿eh? En plan todo súper idílico. Vamos a intentarlo. Venga, va. Déjame. La prueba confirma que el lugar. Venga, va. Venga, va. Me cago en la madre que me parió. Lo voy a intentar aquí de forma random. Hacer la base. A ver si me deja. A ver... Ordenador. Vamos. Vamos. Vale, vale, vale. Construyo los cimientos a través... Vale, paneles de suelo. Entonces... Vamos a pillar... Uno. A ver... Dos. Tres. Cuatro. Vamos a hacerla ya un poco más grande, ¿no? Seis. Me gusta más el redondeo. Me gusta más el redondeo. Grandes cimientos. Venga, venga. Me da un poco de luz esto o... Bueno... Da... Da luz así un poco ligeramente. Es que aquí no tengo nada de luz. Las cosas como son. No sé si puedo inventar un poco de luz. Claro, esto da así como un poquillo así como de luz. ¿Sabes? Que si lo pongo así como en las esquinillas... Algo de luz dará. Para dar así un poco de iluminación al asunto aquí alrededor de la puerta... Esto me vale como... Como mini luz, de momento, ¿no? Vale, necesito oxígeno. A ver... Esto era así. El oxígeno va a estar jodido, ¿eh? El oxígeno va a estar jodidísimo. Ah, es que no tengo... Carbono, carbono... Hidrógeno... Hemos ido a parar en un planeta donde no hay oxígeno. No hay oxígeno. Fabrica nanoturos de carbono para un visor de análisis. A ver... Vale... Eh... Jetpack, soporte vital. ¿Qué necesito para el soporte vital? El de soporte vital. Vale... Vale... ¿Cómo era lo del...? Pienso para criaturas. Anda, mira... Eso no lo sabía. Componente... Consumible... Objeto... Eh... Y... Hidrógeno... Punto de guardado... Joder... Es que no me acuerdo, tío. Jetpack, soporte vital. Vale, esto tiene que estar aquí. Reciclador de oxígeno. Ah... No tengo de esto. Red protectora... Membrana de ventilación. Ah, vale. Solo se puede fabricar dentro la base. No sé. Hostia, tío. Pero es que yo... Lo que necesito es oxígeno. Pero... De forma... Urgente. O sea... No en plan de... O sea... Sí o sí, ¿sabes? A ver aquí dentro... Me cago en la madre que me parió. Carbono, carbono. Voy a ir hacia el otro lado. Vamos a ver si puedo hacer... El visor... Y el visor me da algo de... Porque la verdad es que ahora mismo estoy hecho polvo. Y me está bajando muchísimo la vida. Ya nos hemos enterado de que estoy en la mierda. No hace falta que me lo recuerdes. ¡Hostia, oxígeno! ¡Corre, por Dios! Por lo que más quieras. Joder, es que así bajo muy rápido. ¿Ves? Ves andando normal. Es como una rojita, ¿no? Vamos a... Hostia. Vale. Oxígeno 22. No. ¿Dónde hay oxígeno? Va, tío. Va, tío. Es que no tendría que haber corrido, tío. No tendría que haber corrido. Porque el gel este me pide 30, creo. Buah, si está más de soporte al 50%. ¿Y eso qué es? Es como una iglesia. A ver, el gel de soporte vital. Soporte vital. Gel de soporte vital. Eh... ¿Cómo hago el gel este? Aquí está. Grasa de dihidrógeno. Espérate, que a lo mejor la grasa de dihidrógeno la debería poder a lo mejor hacer. Me falta un poco. Ojo, tío. Yo también parejo nuevo, eh. Todavía me puedo salvar. Vamos, quincho. Tú puedes. Vale, 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 vale. Eh... Construir. Venga, soporte vital. Eh... ¿Dónde está? Grasa de dihidrógeno, pero no ha hecho uno ya. Ah, que no lo puedo fabricar fuera de la base. Buah, 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 buah. Qué liada, tú. Qué liada, tú. A ver si llego, eh. Vamos, 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 vamos. He llegado, eh. Vale. Oh. Venga, va. Vale. De verdad. Eh... ¿Puedo preparar más grasa de esta de...? No, me falta. Vale, ¿cuánto me la ha recargado, macho? Vale. Vale. Estamos al máximo. Debes prepararte antes de aberturarte en el campo. Despliega tu refinería personal desde el inventario. Necesitas una refinería para fabricar el pararrayos. Vale. ¿Qué necesito para la refinería personal? Imagínate será esta. Necesito oxígeno. Que estamos apañados. Y placa de metal. La placa de metal la puedo conseguir fácil. Bueno, el punto de guardado... Vale, esto es por si muero, ¿no? Vale, perfecto. Pues nada, vamos a conseguir oxígeno. No sé si alguno en los comentarios me puede decir cómo conseguirlo más fácilmente. No sé hacia dónde ir, la verdad. Porque veo como muy complicado el tema del oxígeno en esta partida. Vamos a pillar un poco de estos cristales. Que lo voy a necesitar para... No, no corras. Vale, mucho sodio. Pua, qué complicado, ¿eh? Esto como que tengo una sensación de... De pura supervivencia, ¿eh? Va a ser un poco de ferrita. No sé, me voy a acercar a ese sodio. Y... A ver. Cimientos, provisiones. Lanzar rayos. Ahí hay un edificio como la izquierda, que lo vamos a ver, ¿no? Oye, esto está guapo, ¿no? ¿Esto qué es? Vale. Esto necesitaré el idioma, ¿no? Una criatura de alas pequeñas se posa en lo más alto del monolito. De repente sus ojos emiten un brillo rojo y su cabeza da un giro completo. Grita pidiendo piedad en una voz ancestral que ansía la muerte. El pobre animal se ha roto el cuello, pero... El poder de posesión lo mantiene animado. Eh... Lo voy a dejar, ¿no? Lo voy a dejar, ¿no? O lo disparo. Venga, lo disparo. Toma ya. La pobre criatura ya no existe. El monolito está satisfecho y recompensa mis acciones. Me libera de la visión. Vale, he aprendido la palabra para el atlas. Vale, he impresionado a mi primer geck. Para el pararrayos necesito... Aquí no me deja verlo. Aquí no me deja verlo. Bueno, vamos a seguir consiguiendo todos los... Vale, mira. Ha sido un acierto ver que esa planta me da oxígeno, eh. Dame, dame, dame. Vale. Bueno, yo creo que ahora... Ahora mismo, familia, vamos relativamente bien, ¿no? Ya sabéis que cualquier consejito del juego... Ayuda un montón. A ver si conseguimos llegar lejos. Venga, va, vamos para allá. Vamos para la base. Que yo creo que podemos hacer cositas ya. A ver... Aquí hay trigo de este. No sé para qué servirá, pero bueno, vamos a cogerlo también. Aquí hay como... Estas son las que me dan oxígeno, ¿no? Vamos a... A pillarlas. Hay un montón, eh. Y mira que lo tenía al lado de la base, además, eh. Que yo no sé si vuelven a salir. Eh... Yo creo que sí que vuelven a salir, ¿no? Las plantas esas. Pero bueno, que si vuelven a salir... De alguna forma ahí tengo... Recursos naturales. Bien cerquita. Bien cerquita. Bien cerquita. Vale. En principio voy... Yo... Yo noto al menos que voy decente, ¿vale? Vamos a decir... No puedo decir bien, porque la palabra... Vale. Cerrita pura. Esto es para otros viajeros. Vale. Esto lo tenía en el inventario, ¿no? Unidad de refinería personal. Unidad de refinería personal. Un paquete de cableado, preconstruido, diseñado para emitir una fácil instalación de la tecnología central. Una extensión compacta del exotraje que instala una pequeña refinería portátil. Accesible directamente desde la interfaz de inter... A ver... Joder, ¿y esto por qué no me lo he puesto antes? Vale. Vale, aquí saco como... Vale. Refina metal cromático para instalar... Refina metal cromático. Decía aquí. Vale. Bueno, de esta voy a sacar una... Y voy a sacar otro de estos, por si acaso... Vale. Ya lo tengo ahí puesto para lo que pueda ocurrir. Bien sobre criaturas. Munición de proyectil. Esto es todo los productos, ¿no? Aquí tengo más o menos todo. A ver, reciclador de oxígeno, aumenta la capacidad base del sistema de soporte vital, permitiendo al usuario pasar más tiempo entre cargas, más 10% De oxígeno tengo 180, entonces voy a esperar de momento Vale, y aquí lanzarrayos, metal cromático y nanotubos de carbono Entro en el modo y disparo, lanzar, reconfigurar el modo para sobrecargar, metal cromático, ¿cómo hago el metal cromático? De entrada, oxígeno, batería de iones, dihidrógeno Salida, grasa dihidrógeno Vale Carbono, carbono condensado, es que no tengo nada claro Cerrita me va a sacar, cerrita pura Sodio, nitrato de sodio Y cobre Metal cromático, vale, lo tengo aquí Refinado metal cromático a partir de cobre Vale, pregunta, ¿cuánto necesito para rayos? Este Lanzarrayos Cero de cien Vale Entonces Carbono Tecnología recargada Vale, me va a sacar justo cien No, 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 no No, no, no Solo No, no ž vale venga va esto traje esto esto no me acuerdo ahora como lo hacía no quiero carga quiero se ha quedado esa ahí he perdido todo no tengo aquí carbono vale multi herramienta metal chrome me falta nanotubos de carbono generito 3 vale vale a ver entra en el modo disparo pulsando tal y activa el arma contra el lanzarrayos y configura la multi herramienta para sobrecargar elementos metálicos disparándolos como proyectiles de alta velocidad o sea esto es para hacer daño ¿no? vale vale crea munición de proyectil munición de proyectil polvo de ferrita vale lo tengo vale 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 esto ya me va a dar las bases compartidas aumentan la disponibilidad de fabricación para los compañeros colonos interesa en el ordenador de base para registrar tu base pero bueno esto ya está registrado pero bueno vale recoge tus recompensas vale gracias planos de módulo de teletransporte de base batería y gel de soporte vital mejora potente en láser de extracción vale nueva parte de construcción adquirida módulo de teletransporte de base un dispositivo de teletransporte personal que permite al usuario desplazarse con rápicez entre sus dos bases construidas así como cualquier terminal de la estación espacial conectada a su red si está al usuario que verifique la integridad de su red antes de insertar cualquier material a la que no pueda desprenderse módulo de mejora al modo de mejora la tecnología específica ya tienes instalada cada módulo es único busca módulos específicos o raros en cada estación espacial los módulos de mejora están preparados y no necesitan ser fabricados usan anites para comprar mejoras a los mercadores de tecnología en la estación espacial cada mejora es única visita todas las estaciones espaciales en busca de mejoras raras cada tecnología principal puede soportar hasta tres módulos de mejora vale dame esto me da como unos módulos de construcción vale vale y esta es la nueva despliega cualquier variedad de exonave una exonave permite el transporte rápido alrededor de una superficie planetaria para llamar a una exonave construye una geobahía de esa nave las que ve ya se pueden construir en cualquier lugar y no están restringidas a tu base eehh vale me mejoras planos de sello tal vale 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 anterior ya esto es para atacar a los a ver exonave ligera exonave ligera exonave grande coloso no sé cuál hacer imagino que lo ideal es esta no que es la que menos me consume de batería de iones y todo esto vale tengo que fabricar placa de metal venga vamos a hacer placas de metal espero que me vaya bien la verdad no sé si este es un buen sitio yo me imagino que sí ah pero ya la tengo logro completado madre mía estoy avanzando sin tener ni idea de jugar esto es una maravilla gente o sea a ver que seguro estoy haciendo un montón de cagadas eh os lo digo también pero a ver recompensa planos de sello hermético mejora super en el motor mejora potente de los sistemas de movimiento claro es que luego tú puedes mejorar todos los sistemas vale piezas necesarias usted debería hacerlo sello hermético a ver esto ahora lo tengo aquí exonave módulo de potencia instalar tecnología a ver suspensión de giro suspensión de potencia y suspensión de deslizamiento no tengo absolutamente nada la verdad motor de fusión y luego está el cargamento luego la multi herramienta que también puedo mejorarla láser de extracción avanzado y campo tal el exotraje a ver si tengo alguna mejora así guapa reciclador de oxígeno estimulador neuronal red protectora membrana de ventilación me voy a hacer esta mejora creo que es una buena mejora no sé si la he cagado pero vale entonces módulo de motor de exonave o sea lo puedo instalar ya una mejora extraordinariamente potente para el motor de la sonova pulsa x para comenzar el procesamiento e instalación de la mejora vale yo lo pongo aquí mismo vale perfecto vale perfecto no sé si tengo aquí alguna cosa que me hayan regalado la verdad unidad láser de extracción avanzada es que no me lo he instalado y me lo podía haber instalado o sea tengo aquí cosas para instalar que no me he puesto módulo de movimiento mejora potente los sistemas de movimiento para el exotraje vale tengo este otro módulo de láser de extracción vale y no sé si me falta algún módulo de estos por instalar creo que no tengo esto la reliquia que no sé muy bien para qué es no sé no se puede ampliar carga vale digo no sé me gustaría ver si se puede ordenar de alguna forma pero bueno este es el cargamento de mi nave ¿no? que está que está jodida que la tengo que reparar que necesito cerrita pura grasa de hidrógeno sello hermético multiherramienta y esto es para poner cargamento vale ¿cómo hago el sello hermético? necesito carbono condensado pues mira lo puedo hacer vale ¿cuál es el siguiente paso? expedición enlace del planeta enlace de sistema localiza tu nave usa la brújula y visor de análisis para navegar vale va a ser eso y repararla ¿no? claro vale o sea vale la voy a la voy a reparar pero o sea no simplemente la voy a localizar la debería de reparar ¿no? entiendo no tiene sentido entonces para reparar mi nave me voy enterando ya más o menos del juego necesito ferrita pura 50 vale vamos a hacer ferrita pura refinería entrada ¿dónde tengo polvo de ferrita? tengo poquísimo vamos a sacar ferrita venga 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 más ferrita aquí a ver este juego reconozco gente que este juego al principio es como súper complejo o sea es un juego que no solo te vale o sea no solo es decir voy a leer lo que me dicen hay una parte de interiorizar los elementos que es lenta ¿vale? de comprenderlo bien y una vez lo empiezas a comprender ya empiezas a disfrutar más porque yo ya he jugado como yo solo en la otra misión como mira esto es ferrita pura me sirve he jugado como rollo dos horas y ahora es cuando estoy empezando a enterarme en esta partida vale vamos vamos para adentro entonces refinería vamos a meter bueno tengo ya ferrita pura ¿no? si tengo 122 entonces necesitaba para arreglar la nave me he equivocado ferrita pura grasa de dihidrógeno vale vamos a ver dónde está la si la puedo fabricar vale vale esto ya lo tenemos sello hormético y placa de metal vale sello hormético y placa de metal vale escudo reflector esto en teoría no cargar con sodio nitrato de sodio batería de escudo bueno eso está al 100% cañón y lanzacohetes bueno en principio ya lo tengo todo ¿no? lo que yo no sé tu nave debería ir es que si voy aquí en esto dejo el otro tirado o sea que voy a ir andando ¿no? así con toda la paciencia vale gente vamos para allá y espero no tardar mucho y el oxígeno que vayamos encontrando por el camino lo vamos pillando gente nos vemos en el punto donde está la nave que este mundo lo terminamos no madre mía es que con la nave va rapidísimo vale gente vamos a dar un saltito el vídeo y nos vemos cuando llegue allí vale gente estamos aquí yo no sé si esto es el puesto alfa vamos a ver no sé si esto es para aterrizar pero yo voy a probar a ver espero que sí vale tiene la pinta hemos aterrizado vale aquí hemos guardado puesto alfa vale 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 estamos bien estamos bien estamos bien gente hemos llegado donde teníamos que estar ya vamos a terminar el planeta uno por así decirlo esto que es esto es para depósito de información local a ver bienvenido amigo visitante al depósito de información del planeta nuevo kelly los bancos de datos históricos de nuevo kelly indican varias ubicaciones locales de gran significado cultura que hay direcciones disponibles mostrar no tengo los dineros y esto que es compartimento de cambio de artefactos los conservadores de arte celestial buscan artefactos de interés los arqueólogos serán recompensados por las contribuciones introduce un artefacto nuevo tío yo había encontrado algo extraño pero se ve que no no lo sé vamos a entrar a ver a ver que nos dice esto bienvenido a utopía post alfa colono identifícate con este terminal para completar el registro venga a entrar verificando las credenciales del colono acceso correcto utopía te agradece la rapidez a la hora de registrarte procede al puesto beta para obtener los detalles de tu próxima asignación de restauración vamos gente hemos asentado el primer planeta a ver llega los colonos recibirán entrega de suministros de utopía al llegar la entrega de suministros contiene tu siguiente encargo puesto alfa completada nueva recompensa disponible recógelas vale entonces ahora obtengo la recompensa así vamos que me ha dado instalar nuevo espacio de traje disponible mejorar exotraje mejorar exotraje y mejorar exotraje hostia las cartas de ruina del tesoro contienen indicaciones hacia un sitio ancestral en ruinas acceder a la carta de ruinas del tesoro de tu inventario vale carta de investigación planetaria trazar rumbo vale eso es para ir a un sitio de esos ancestrales vale en teoría de aquí me tengo que ir ¿no? vale entonces entiendo que el objetivo fase 1 nueva recompensa esto ya lo he terminado recoge la recompensa ah es aquí es aquí planos de póster de facciones planos de póster de squadgon y planos de póster de base planetaria vale bien tenemos planos bueno tenemos pósters vale y ya hemos terminado porque ahora me sale esto puesto beta fuera del planeta ubicación aproximada vale vale gente pues vale esto es más o menos lo lo mismo ¿no? mira adopta compañeros cráter cumbre de un volcán no sé si los compañeros es algo online o no fase 3 prepara cacao a ver la fase final ahora vale la fase final es con todo ¿no? oye pues está guay la verdad me está gustando vale gente vamos a dejar el gameplay aquí yo creo que lo que haremos en el próximo vídeo será ir al tema de los planos estos que me han dado arqueológicos cualquier comentario que me podéis hacer en el vídeo pues se agradece porque la verdad es que yo no tengo ni la más remota idea de jugar espero que se quede guardada la partida en este punto de tal manera voy a entrar en la nave y por si se guarda así y nada gente nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por 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 verlo y ya os digo gente cualquier comentario se agradece chao chau 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 Gracias por ver el video.